De tan ella llamada, mujer querida, de camino hacia el potrero En un beso me dijiste que para mi tu amor era verdadero Fueron testigos la noche, luna y lucero, de tus palabras tan bellas, con fragancia del estero Que me amaba ciegamente, que tu amor no era viejero, eso también me dijiste, sentado sobre el tranquero Esa noche dejé en ti, el amor con que te quiero, y si no me lo regresas, muy pronto nos casaremos ¡Gracias por ver el video! De mi no esperes olvido, mujer querida, te amo como al llano entero Porque me voy a marchar, oye mi vida voy a pedirte primero Que no me olvides mi lindo querer llanero, que si llegas a olvidarme por tu cariño me muero Te voy a decir adiós, si Dios quiere pronto vuelvo, a buscarte vida mía, para mi ya no te llevo Cercan ella es la majada, ahí quedan nuestros recuerdos, mi nombre te deja escrito en la puerta de tranquero